¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos aquí otra vez con otro video Ya después de algunos días, unas semanas, no recuerdo cuánto Pero bueno, ya estamos aquí otra vez Para subir, pues, un video más Vamos a ver Ya salió El... Ahí Ya salió un killet Para Para todos, por fin, en todos los países Ya está la versión 1.0 Aquí está Llevo mi calificación Porque la verdad es que no estoy conforme con que no haya habido el multiplayer Pero bueno, aún así, pues está chido el juego, la verdad Pero pues, todo lo que le metieron a un killer Se lo pudieron haber puesto a Death Trigger Y seguir con Death Trigger y la verdad es que el juego hubiera sido un éxito aún más de lo que ya es Y bueno, las novedades es las recompensas por completar las misiones de la historia mejorado El tutorial se ha actualizado y mejorado por completo Y bueno, aquí está toda la descripción de un killer Para mayores de 17 años A mí no nos falta un año según para poder ser apto de jugar esto Y bueno, la fecha de la actualización salió el 3 de septiembre Ya la versión 1.0 Y según el tamaño son unos 137 megas Que en realidad son como 300 ya cuando está instalado Pero bueno, el juego está bastante bien, la verdad Es que me gustó Va a decir que me contradigo Que por qué les puse mala descripción Pues que la verdad cuando yo califique el juego Es cuando acaba de salir Porque yo la verdad Yo pienso que todos estábamos súper emocionados Y decíamos No, un killer va a traer multiplayer Que la madre Pero bueno, nos vimos con la sorpresa de que no No trae multiplayer Y bueno, nos chingamos Y bueno, lo que me hago Y bueno, no sé a ustedes qué les pareció A mí la verdad me gustó Se ve bastante chido Se ve bien Y bueno, pues ya voy a estar subiendo gameplays de este juego A ver si regreso con The Trigger Que es difícil Porque ya no hay nada que mostrar Eso solamente que acabe la historia Que no termine de subir Porque pues siempre me hago pendejo Y nunca subo Nunca termino las series que estoy subiendo Pero bueno Ahora como podemos ver Ya agregaron esto Esto sí es nuevo Este pinche jefe Es como un tipo carnicero Que trae sus Como cuchillos gigantes en los brazos Eso sí fue lo que me gustó Un bro del grupo de The Trigger 2 Discusión en español Va a grabar el gameplay Porque él pues ya terminó el un killer Ya terminó el juego Apenas el día que salió Ese día mismo lo acabó Bueno es que él ya estaba jugando Desde antes la beta Desde que salió Y pues le avanzó un buen Yo también Ya había acabado el juego Ustedes saben Pues ya había subido gameplays del final Y todo eso Pero como quise actualizar Mi pinche teléfono Y puras pendejadas Pues se borró el juego Y entonces pues Tuve que empezar desde cero Ahorita voy en la misión Apenas voy en la En la tierra 2 No en la 3 perdón Que si voy creo que en la En la base 3 Algo así Como en la mitad de la base 3 Y pues ya Ya compré esta arma Esta de aquí Y bueno voy ya otra vez A pasarlo todo Otra vez Porque quiero grabar el gameplay Con este cuate Con el boss Ahorita es el último El último jefe que está Para pelear contra él Y bueno Más que nada Este es un video informativo De que voy a regresar Con videos Y todo eso Porque ya no he subido Videos de nada Más que de San Andrés Con mods Que había subido Pero bueno Este El bro que les digo Él grabó un gameplay De esta misión Con este jefe Y pues la voy a subir A mi canal Vamos a subir el gameplay Su gameplay Todos los créditos a él Es su gameplay Y yo nada más Le estoy prestando a mi canal Y bueno Este Esperen el video Va a estar bueno A ver si lo puede grabar En full graphics Para que lo vean bien Y bueno Eso es todo Nos vemos Adiós Adiós